Diles hola. Hola. Hola amigos. Como era el conejo que decía eso es todo amigos te acuerdas? Bugs Bunny? Hola. Andamos, fuimos a comprar las maderas para nuestro cuarto. Nuestro cuarto. Mío y de ustedes. Y escogimos, no había del color del piso pero escogimos unas blanquitas. Si me ven? Y este... Quiero... ¿Ya mañana lo terminas? Si verdad, porque en la noche cuando venga del trabajo vamos a ir a comprar un mandado. Están nomás puros mandados. Vamos a ir a comprar cosas para la niña al ratito. Y ahorita yo creo que vamos a ir a... Porque como... Hay muchos carros. Como saben, el domingo Daniel trabajó, entonces hoy es como tu domingo con nosotros. Ya ahorita vamos a llegar, Daniel. Ya llegamos. Ya llegamos. Las dejo. Yo creo que vamos a ir al Wendy. Ahorita cuando llegamos, les sigo grabando. Las dejo. Las dejo. Las dejo. Ándale, échale. Ponle ketchup. ¿No? Pedimos de estas papas buenas. Dale. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Coméntelo. Ajá. Otra. Ahí está. Esto. Mmm. Ah. Eso. ¿Listo? Ah. Eso. ¿Listo? Yo pedí una contocina. Comiendo otra vez, Aileen. Sí. Diles, hola. ¿Estás viendo este video? ¿Sí? Sí. Muchachos, yo voy a aspirar aquí las rendijitas. Con la aspiradora. Y... Estaba haciendo una sopita de Aileen. Y tenía prendida mi veladora porque quiero que se me acabe. Porque nomás la tenía ahí. Y no la he prendido, de veras. Voy a prenderla. Y mi... Otra. Ya terminé de aspirar y les juro que esa aspiradora hasta los malos espíritus aspira. Se me hace muy buena. Este... Por aquí tengo un... Me mordió Aileen el otro día. No se ve. Se enojó porque le quité la computadora y me echó una mordida. Este... Me voy a poner a editar. Me hice un agua de melón. Me falta hielo, pero... Y... Ahí estoy viendo la tele. Me voy a poner a editar para ver si puedo terminar el vlog. Estoy editándoles el vlog y estoy aquí en el escritorio. Y en la sala. Y en la silla. Ya después a ver si lo movemos para allá. Para el cuarto. Pero por lo pronto... Aquí estamos. Sigo aquí. Eh... Ya he editado este video tres veces sin mentirle. Sí. Tres veces. Ya lo subí tres veces mejor dicho. Porque me agarran copyright. Entonces... Por la música. No pensé que lo fueran a hacer. Ya lo... Ya había subido videos así con esa música y nunca me lo hacía. Y hoy sí. Me lo hicieron. Y este... Bajé el video. Lo volví a subir. Le cambié un poquito la música. Y otra vez lo mismo. Me agarraron otra vez la música. Y... Ya es la tercera vez que lo estoy subiendo. Y yo pensé que sí iba a estar listo para hoy. Pero no muchachas. Sería hasta... Jueves. Hasta... El jueves si Dios quiere. A ver si no me vuelvan a cachar. No, ya le quité toda la música. Nada más dejé como 20 segundos. Hasta el principio. Que ojalá que no me lo van a quitar. Porque si no... Otra vez. Y... Estoy contestando los comentarios en... En... En el... En el... ¿Qué mija? Ven para que la salen. En... Dile sona. ¿Quién es su tienda? Le abrí su... Su cajón de juguetes. Está ahí. Se lo abrí para que... que se acabe a su medio. ¿Vamos qué? ¡Vámonos! Que nos vayamos. Ya sabe que vamos a irnos. ¿Cómo sabes que ya nos vamos? ¿Quiere abrir la puerta? ¡Ah, mi amigo! Sí, la cambié para que esté cómoda porque... Trae un pantaloncito y un suéter pero siento que está frío afuera. Entonces ahorita le voy a poner otra chamarra. Está bien frío, se los juro. Y son las 21. No tarda en llegar, Daniel. Yo creo unos... 8 minutos. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a traer leche para un becerrito que tenemos. Una becerrita. Vamos a traerle leche y qué otras cosas. Unas galletas para mí. Porque tengo ganas. Ya las dejo, muchachos. Voy a seguir editando. Digo, contestando comentarios. Y... Ahorita las veo. Ahorita las veo. Ahorita las veo. Ahorita las veo. Vamos a dormir. Estaba comiendo... Rufles. ¡Ay! Unos rufles con... queso. Con queso. Con salsa valentina. Y... ¡Ay! Yo sabía que algo se me estaba olvidando en la tienda. Y sí. Se me olvidó traer toallitas desmaquillantes. Creo que nada más me quedan como unas tres si acaso. Pero ya. Será otro día. A ver con qué me desmaquillo. Pero... Ya ahorita como quiera con un halago y me enjuago la cara o así. Ya siento que no traigo tanto maquillaje. Ya no traigo. Cuando me duermo siento que se me quita más. No sé. No sé. Ya me voy. Ven para despedirnos. Ven otra vez. No te vien. Diles bye. Vaga. Están comiendo sus galletas de nieve. Están tan buenas pero no había... Me gustan de fresa o de chocolate pero solamente había vainilla. Bueno pues ahora sí me despido. Muchísimas gracias por acompañarme otro día. Ojalá y... Este... Mañana otro día les pueda grabar. Y ahora sí. Nos despedimos. Un millón de gracias. Y bye. Ya. Uno. Tres. Tres. Ay. Tres. 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 Échale dile. Dile ya. Ya. Pobrecito. No aguanta nada. No aguanta nada. Tres. 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 Si. No has comido oqué? Sí. Agárrate bien. Agárrate. ¡Gracias!